Buenos días, doctor. Por razones de archivo para la oficina de prensa y comunicación de la alcaldía municipal de Aguachica, me regala su nombre de cargo. Alonso García Munibe, yo soy profesional administrativo de gestión de la Defensión del Pueblo de la Manda de la Medio. Estoy encargado de ser coordinador de víctimas de mujeres, niñas y adolescentes. Doctor, habla y nos acerca de este primer encuentro para la atención de víctimas a mujeres de la violencia, sobre todo acá en la parte de nuestro municipio y en lo que tiene que ver con la región subjuntante. Bueno, la doctora Clara nos invitó hoy a la Defensión del Pueblo, y nuevamente invitó a la Fiscalía de la Manda de la Medio, con el objeto de que hiciéramos hoy un abreboca o un encuentro para establecer las falencias que hay en Aguachica, en relación con la atención a las mujeres. Juntualmente ya la Defensoría había tentado un problema, y es que solamente el elemento de víctima de esta ciudad había tenido un solo caso en dos años de un centro familiar, y eso nos pareció extraño, absurdo. Y empezamos a averiguar y encontramos que la Comisión de Familia dice que ha reportado más de 200 casos. Entonces hay un cuello de botella, ya puede ser en la Fiscalía o en los juzgados, y que está impidiendo que se haga justicia en estos casos. La Defensoría viene en el día de hoy haciendo una capacitación, sobre todo de la sentencia T-772 del 2015, con esto de sensibilizar a todos los funcionarios públicos, para que se puedan cumplir con el deber que le corresponde a cada uno en el tema de ayuda de su familia. Ese momento en la labor, el día de hoy, hemos encontrado muchas falencias, hemos encontrado también otras virtudes, hay un interés que es importante por parte de los funcionarios que vivieron el día de hoy, pero también encontramos que falta que la alcaldía también asuma un empoderamiento en el tema de mujer, que se me empieza a contar la mujer, la mujer, la familia, para que sea modelo en el CESAR, frente a un nuevo modelo que podemos empezar a crear con la ayuda de todos. ¿Qué ha visto usted hoy aquí, lo que le han comentado a los asistentes? Se ve que hay ciertas falencias en lo que tiene que ver con la labor institucional, que tienen que cumplir todos los agentes que están involucrados con esto, y también en parte física, en lo que tiene que ver con atención. Háblenos acerca un poco de esas cosas que usted ha notado acá. Bueno, una de las cosas que encontramos es que primero no hay atención 24 horas, una mujer que quema tratada a las 6 de la tarde, no tiene donde escudir, porque todo está cerrado, no tiene donde ir a poner la denuncia, no tiene lugar donde ir. Segundo, no hay una casa hogar, no hay un sitio donde la mujer pueda ser atendida mientras que se da protección. Esas son, por lo menos, las dos primeras falencias que encontré. Tercera falencia es que no se están judicializando a los agresores, las agresores se aseguran de las víctimas, porque la verdad es que hay 200 denuncias por parte de los comisioneros de familia, de 5 y 100 más o menos, cada una de las comisarias, hasta ahora no apenas han judicializado 1 o 2, máximo 5 casos a los agresores. Entonces, esta situación conlleva a que hay que empezar a impulsar todas esas denuncias por parte de los entes encargados, que es la Fiscalía de la Denuncia. Muchas gracias.